Llegaba el Cajal Laboral este viernes a Turquía para medir salvesictas en Milan-Galaz con la esperanza de sumar una nueva victoria y soñar con unos cuartos de final bastante complicados, a priori con 5 derrotas en 9 partidos. Comenzaban bien las cosas para los basconistas aunque Minaro con este triplazo ya advertía de que no iba a ser fácil, eso sí el conjunto vitoriano no se desánimó y por medio de un gran Tibor Place con 15 puntos lograba poner las primeras diferencias sobre el partido, los locales que no se querían ir del mismo pero ya empezaban a cosechar diferencias insalvables. Gaspel Wismar con 18 puntos y 6 rebotes iba a ser el mejor para un equipo turco que está hundido en este grupo F de la Euroliga. En el tercer cuarto iba a haber una pequeña reacción de la mano de un buen Damir Marcota, lograría 13 puntos en el jugador de Besiktas pero el Cajal Laboral seguía lo suyo. Perfecto Andrés Nocioni con 22 puntos y 26 de valoración. Un partido en que todos los jugadores basconistas sumaron para el triunfo. Al final sería bastante cómoda la victoria, 73-83 y de esta manera los italianos se quedan con un parcial de 5-5 a tan solo un triunfo de olimpiacos. ¡Gracias! ¡Gracias!